Hola a todos, buenos días, hoy es lunes, comenzando la semana, nuevamente, para ir a trabajar. En lo que me deringo al trabajo, quería compartir con ustedes el siguiente pensamiento. Estaba recordando una conversación que tuve con una amiga, extensivo, y la misma me hizo un comentario que me estuvo muy curioso, fue algo muy cierto, que tiene que ver con la libertad después de salir de la secta de los testigos de Jehová. Y como muchas personas, después de salir de la secta, después de salir de la organización, pues luego no saben qué hacer con su libertad. Aparentemente, todo el miedo que le han impulsado durante el tiempo en que están en la secta, pues se convierte en desorientación una vez salen de la misma. O sea, en otras palabras, le tienen tanto miedo a la libertad, que luego ya no saben qué hacer con ella, una vez están libres. Por eso, muchos de nosotros que estamos fuera, nos hemos preparado para hacerle frente a la misma. Y lo correcto entiendo yo, o sea, que deberíamos estar haciendo, que cada cual debe estar haciendo antes de salir de la misma, es buscar una forma de ganarse la vida. Eso es uno de los primeros pasos que uno debería dar. Busca la manera de prepararte en alguna profesión, algún oficio que te permita ganarte la vida dignamente. Y cuando digo dignamente, que te dé lo suficiente como para poder sobrevivir, para poder costear tus gastos personales. No estamos hablando de esa sugerencia que hace el cuerpo gobernante cuando dice, pues, comenzó a ser líder tiene que tiempo completo, pregunso regular. Se buscó un trabajo de media jornada. ¿Qué fue suficiente para costear sus gastos personales? Entonces uno pregunta, ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde uno va a conseguir un trabajito de media jornada para pagar todos sus gastos personales? Costearlos. Muy difícil. Cuando se logra pagar, o sea, o cuando se tiene que pagar renta, agua, luz, teléfono, en este caso celular, seguro de vida, plan médico, alimentación, vestimenta, y si uno no se va a comprar más cosas de ellas por un tiempo, pues el mantenimiento de las mismas. Mantenimiento del hogar, mantenimiento del automóvil, mantenimiento de la ropa, porque la ropa también hay que cuidarla bien. Y uno tiene que alimentarse bien, y no me refiero a comer mucho, o demasiado, sino alimentarse bien. Así que eso es lo primero que uno debe tomar en cuenta a la hora de conseguirse un trabajo, o hacerse de un oficio, o una profesión. Cuando uno despierta y uno dice, ya es hora de tomar la decisión, porque uno se da cuenta de la mentira detrás de la Watchtower y la secta de los testigos de Jehová, pues uno debe primeramente escoger aquel oficio que uno puede ejercer bien. Como dicen por ahí, zapatero su zapato, cada cual es bueno en la materia que uno decide escoger. Si yo me dedico de momento a hacer otro tipo de trabajo, no voy a ganar la misma cantidad de dinero que ganaría una persona que realmente es ave en dicha profesión. Yo tengo familias que son mecánicos de automóviles y ganan buen dinero. Pero yo reconozco que yo para la mecánica soy malísimo. Puedo de vez en cuando hacer unas que otras cosas pequeñas. Pero cuando se trata de ejercer la mecánica, no. Zapatero a su zapato. Y eso es lo que precisamente yo le digo a la gente. O sea, cuando llegue ese día y que quieran tomar una decisión, asegúrense que van a tener suficiente para su para su costo de vida, para el costo de vida. Eso es lo primero. Segundo, prepárense mentalmente. Porque los que no entienden los que todavía están dormidos lo van a rechazar ustedes. Van a practicar el ultracismo con ustedes. Y eso después de un intento tras otro del miedo que van a tratar de impulsarles a ustedes. El miedo a Satanás y los demonios. El miedo al armagedón. El miedo a la destrucción. Que Dios te va a destruir. Como ya esas cosas no funcionan. Pues es obvio que uno se enfrente. Se va a hacer muy obvio que uno tenga que estar enfrentándose a esos a esos rechazos de parte de muchos que en un momento dado consideraban amigos y familiares queridos. Tercero, no tenga miedo de antemano de conocer a otras personas. Y no me refiero al hecho de que usted vaya a hacer una amistad profunda con ellos. No significa que ahora usted se va a convertir en el mejor amigo de ellos o ellos mejor amigos suyos. O mejor amigos suyos. Me estoy refiriendo al hecho de que usted los conozca bien. Los observe. Porque de todos modos testigo o no testigo nosotros tenemos que ir a las tiendas a comprar. Y tenemos que ser amables con la gente. Tenemos que saludarles. Hay lugares de entretenimiento que nosotros vamos a estar visitando. Uno tiene que aprender a ser amables con la gente. O sea, no significa que porque ellos son del mundo que va a ser destruido y nosotros o el que sea testigo de la única y exclusiva religión verdadera, el único canal de Dios en la tierra, por lo tanto, no importa lo que pase, ustedes sí van a ser salvos mientras que el resto del mundo va a ser destruido. pues eso es lo que crea precisamente esa confusión, ese miedo. Y hay personas que piensan en eso y los llevan a tratar a los demás como futuros muertos. porque yo personalmente cuando yo estaba entre los testigos y yo saludaba a la gente en general que eran muy amables conmigo cuando yo iba a comprarme un desayuno o un almuerzo o cualquier cosa yo iba a pedir un bien, un servicio o cuando yo mismo estaba trabajando que yo estaba atendiendo a un cliente en ocasiones un paciente ayudando en el trabajo pues era tanto el adoctrinamiento que uno tenía que uno veía a las demás personas a los seres a los cuales uno o con los cuales uno trataba como futuros muertos futuros difuntos pobre hombre será destruido en el armagedo entonces eso automáticamente obligaba a uno a tener que predicarle a darle una revista un tratado para que reaccionen porque definitivamente de no hacerlo pues Jehová los va a destruir o sea son futuros muertos y de eso precisamente se trata el miedo a cual uno va a enfrentarse cuando salga de la secta de los testigos de Jehová desde antes o sea de antemano desde el mismo principio le están inculcando a uno el miedo constante al mundo el miedo a una destrucción el miedo a la gente o el odio a la gente que se traduce de la misma forma porque el odio significa eso miedo el hombre siempre odia aquello a lo que le teme no hay temor en el amor sino que el amor echa a un lado el temor o sea la palabra fobia que de hecho hasta la misma sociedad Watchtower lo tiene así escrito en el libro Perpicacia fobia significa odio pero también fobia es miedo así que está bien relacionado tiene que ver una cosa con la otra nos enseñan a odiar lo que no sea Watchtower de modo que cuando llegue ese día en que uno toma una decisión uno ahora va a enfrentarse y relacionarse con un entorno al cual aprendió a odiar al cual enseñaron a odiar por tanto tiempo y eso es precisamente lo que ocurre entre otras cosas cuando uno abandona la secta de los testigos de Jehová uno ahora va a estar en el campo al cual uno fue enseñado a odiar y por qué odiar temer porque será destruido entonces una de las cosas que uno tiene en la mente es la destrucción la destrucción el armagedón yo voy a destruirlos ahora que yo no soy aquí que va a hacer yo voy a conmigo me va a matar me va a destruir y ya uno tiene esos miedos en la cabeza lo primero que uno debe hacer es primeramente superarlos porque uno si abrió los ojos y se dio cuenta de una gran mentira y uno está empezando a liberarse pues yo creo que ya es hora de empezar a dudar de otras enseñanzas y Dios no va a matar a uno por las dudas que uno tiene porque ningún hombre aquí en la tierra tiene derecho a reclamar exclusividad en una enseñanza aparentemente divina en una interpretación bíblica como si fuera el único medio para obtener una salvación nadie tiene ese derecho nadie puede decirle a usted o tiene derecho a decirle a usted que usted va a ser destruido porque simplemente está comenzando a investigar todas esas cosas a las cuales uno o mediante las cuales uno estuvo esclavizado mentalmente emocionalmente espiritualmente y hasta físicamente porque las decisiones que uno tomaba en la vida pues giraron en torno a esa enseñanza uno tenía un miedo constante yo les he dicho que a mí me tomó como un año comenzar a superar yo estaba relacionándome ya con la gente porque obviamente tenía que vivir conseguí un trabajo inmediatamente inmediatamente de hecho ya yo tenía la oferta de trabajo justamente en los días en los cuales ya yo estaba empezando ya yo estaba contemplando la decisión a eso me refería pero ya yo estaba comenzando a contemplar esa decisión que estaba a punto de tomar entonces en esos días recibí una oferta basada en lo que estudié así que ese fue el primer paso no más testigo de Jehová hago la llamada me hacen la oferta y tomé la decisión obviamente por mí mismo ya tenía los medios para sobrevivir la otra parte era relacionarme con el entorno voy a conocer gente voy a tratar con gente a las cuales vi muertas en un momento dado y me di cuenta que muchos de ellos estaban más vivos que yo porque no eran esclavos de un concepto no eran esclavos de una secta y vivían felices y no eran felices porque estaban haciendo la maldad eran felices porque vivían una vida normal trabajaban se ganaban la vida muchos de ellos eran personas de diferente fe conocí cristianos judíos musulmanes budistas gente de toda clase cristianos de diferentes denominaciones que para los testigos de Jehová no son verdaderos cristianos porque ellos son los únicos los demás son una imitación que va a ser destruida así dicen pero en el caso de uno yo por lo menos le puedo decir que yo experimenté una diferencia algo tan distinto a lo que me enseñaron que ahí me di cuenta que definitivamente no me equivoqué a tomar la decisión y hoy precisamente estoy gozando de una libertad claro está bajo constantes ataques constantes amenazas de parte de personas que no entienden esto todavía no entienden el proceso y todos lo relacionan a Satanás y por eso dicen que están investigando la verdad pero que verdad la verdad de la Watchtower o quieren investigar la verdad pero lo que están haciendo es contendiendo con uno acá y eso no es una investigación eso no es investigar y están los que les gusta contender constantemente y crear problemas dentro de este este viaje en inglés le dicen journey pero más bien se refiere en cuanto a este viaje en la vida estas decisiones que uno está tomando definitivamente yo les puedo decir que vale la pena pero antes de tomar la decisión prepárense prepárense porque ustedes van a necesitar cómo sobrevivir por si mismo si es que toda su familia está en la sexta ustedes van a necesitar prepararse en algo o tener un trabajo seguro que les permita costear sus datos y segundo ustedes van a estar relacionándose con un entorno y a un grupo de personas a las cuales ustedes mismos consideraron muertas a causa de la doctrina que ustedes tienen hoy esas personas van a ser sus compañeros de trabajo si no lo son ya compañeros de estudio personas con las cuales ustedes se van a relacionar todo lo mismo piensenlo no tengan miedo ustedes no están solos somos muchos los que hemos pasado por esa situación así que nada con eso los dejo y que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego